Música Ok mis guerreros Primus Bienvenidos a la legión de guerreros De la nueva generación Primus te está mostrando en esta ocasión El Ballistic T100 o 100T Un teclado mecánico que en lo personal es bastante elegante Quiero decirte y destacar un poco que estos tienen interruptores avanzados Entre colores marrón y de la misma serie rojo de Primus Esto quiere decir que estos interruptores ofrecen una pulsación fluida y lineal De las teclas perfectas para los juegos que demandan la ejecución rápida de comandos A la par con el accionamiento que consiste de cada una Estos interruptores ofrecen el equilibrio perfecto entre un clic audible Y la fuerza que se requiere justo para un Primus Guerrero, crea un ambiente dinámico y vibrante Iluminación de fondo rojo con 9 patrones de iluminación 8 efectos de luces preestablecidos y 2 modos programables por ti Mi guerrero Primus Asignación de macros a cualquier tecla Diseña para simplificar largas y complejas secuencias con las teclas Esta función transforma tus tácticas de juego mediante la programación instantánea del software Así que tienes que descargarte el software de ellos 12 teclas multimedia de activación instantánea La funcionalidad alterna a través de FN Pone a tu disposición el acceso directo a los controles multimedia Y a los efectos de iluminación del teclado Diseño Diseño Inspirado en el rendimiento Como un guerrero Gente sorprendentemente resistente y durable El teclado está fabricado con material Temoplástico ABS Ese retardado de llamas Eso es bueno si le agarra fuego el PC Papu Porque no le has puesto un buen disipador Dice si, así es Se llama de excelencia y calidad sobre una sólida estructura de metal Kit con teclas para videojuegos Gente incluye 8 teclas de color morado Para que se te vea más calidad Papu Así es que en la caja va a encontrar El teclado para los videojuegos Tarjeta del producto Tarjeta de bienvenida a la legión Calcomanía con logo Primus Teclas para videojuegos Y herramientas para reemplazarlas Si no trae todo eso Te han timado Te di algún usado Gente puedes comprarlo en Centro y Latinoamérica Y aquí en la tienda Caifa En El Salvador Lo puedes encontrar Visita www.caifastore.com Y con todo guerreros Estás listo Esto fue creado para durar Tiene un cable prensado color negro Y enchufe USB Moldeado con el dispositivo logo Primus Guerreros Estás listo Vamos a probar Primus Latinoamérica Centroamérica y Europa Ya están con todo Grato Gamer lo aprueba Contro Grato Gamer Estás listo Estás listo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video